Suegro, necesito que me hagas un favor urgentemente. Si se trata de dinero, olvídalo, ¿eh? Se trata de dinero. Entonces, olvídalo. El del medio es el freno, que sirve para detener el coche. Y en la izquierda es el embrague. ¿El qué? El embrague, que sirve para embragar y desembragar. ¿Qué pasa? ¿Que lo pisas y se te caen las bragas? ¿Qué no se merece la felicidad de una hija que además es la única hija que se tiene? ¿Cuánto? 400 euros. ¿Qué? Es que hoy es nuestro aniversario, no sé si se habrá acordado. Seguramente no. Ay, Dios mío. ¿Venís juntos o os habéis encontrado casualmente en la escalera? ¿Qué haces? Eso que has dicho, que te lo contó este tu novia, que yo no me atrevo. ¿Que te apuestas a que no se acuerda? No, no me apuesto nada, porque lo más probable es que no se acuerde. ¿Probable? No. Seguro. ¿Te apetece que durmamos juntos? Rubén, por favor. Como dos amigos. ¿Tú te comportarías en la cama como un amigo? Un momento, ¿qué es eso? Nada, una cosilla que te he comprado, pero no te preocupes que voy a devolverlo. No, 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 quieto. Eso es una bolsa de joyería, ¿no? Hombre, es que como es nuestro aniversario. Ay, cariño, ¿qué te has acordado? Dices que me quieres y luego me dejas solita. Paca, te quiero, pero no te aguanto. La celebración de nuestro aniversario no se va a acabar con la cena. ¿Ah, no? No, después de la cena vendrán los actos conmemorativos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Con un impresionante fin de fiesta y con fuegos artificiales. Ah, pues yo eso no me lo quiero perder, ¿eh? ¿No sientes celos de que pueda enrollarme con otra? ¿Para eso tendría que estar enamorada de ti? Pues eso. Pues no. ¡Ah, ja! ¡Para, ya, guau! ¡Dimbabo! ¿Y para qué haces esas tonterías? ¡Coño, para mantenerme joven! Pues parece que llegas con 50 años de retraso. Seguid, seguid con vuestros chistecitos que yo me voy a duchar. Pero no te quedas un ratito. No, no puedo. A mí es que me pagan por atender a enfermos, no por oír chistes. ¡Ah! ¡Qué carácter! ¡Uy! ¡Anda! ¿Por qué no te levantas? ¿Qué no haces conmigo, eh? ¿Qué dices? Ni que estuviera loca, vamos, hombre. Paca, desde que nos conocemos, el único ejercicio que te he visto hacer es masticar. Claro, porque es lo único que me divierte. ¡Qué pena de criatura! ¡Y, ah, guau! Y eres tú, eres tú la chica con la que flipé. Y eres tú, eres tú y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado ya me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de palo, una ilusión, tu boquita piñón. Me supo dar razón, la rubia perfecta de mi corazón. La rubia perfecta de mi corazón. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú y es la que siempre desee. Eres tú, eres tú la chica con la que flipé. Eres tú, eres tú y esta vez yo que sé. Eres tú, eres tú, no eres tú la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú y la que siempre por mi quiero. Eres tú, no eres tú la chica con la que flipé. Eres tú. Cinco, seis, siete, ocho. Si a Gemma le gustan los cachas, va a tener un novio cachas. No pienso dejármela arrebatar ni por Rubén ni por cualquier otro solo porque estén más musculados que yo. Si lo que se lleva es ser metrosexual, acepto el reto. Aunque yo personalmente sea contrario a supeditar la inteligencia al físico. Pero todo sea por el amor de Gemma. Hombre, si está aquí el blandito. Saludándome así no te hago ni caso. Por si no te has dado cuenta, esto no es un gimnasio, ¿sabes? Esta es mi habitación. Lo sé. No, Florigo, ¿cómo no me has pedido permiso? No estaba, si no tenía tu móvil. No tienes mi móvil porque lo tengo yo. Y tú entras a la habitación de Gemma siempre que te da la gana. Pero no en la tuya. Es de los dos, son bienes gananciales. Bueno, pues si no crees que te tire por la ventana, la próxima vez me pides el permiso. Y yo te lo daré o no. ¿Serías capaz de decirme que no siendo vecinos? ¿Vecinos? Tú solo eres el novio provisional de mi compañera de piso. ¿El novio provisional? Sí, porque Gemma no tardará en darse cuenta que tú no eres el hombre de su vida. Claro, y entonces tú pasarás a ocupar mi lugar en su corazón. En su corazón y en su cuerpo, que es lo que más me gusta de ella. Tú alucinas. ¿Te importa que yo también me ponga a hacer ejercicio? Es tu dormitorio, no me tienes que pedir permiso. No es por eso. Lo digo por si te acomplejas. Es lo que fantasma eres. Anda ya. Paqui, ¿has visto qué día tan maravilloso hace? No sé qué tiene de maravilloso, si sigues vivito y coleando. Oye, ¿quieres que vayamos a darnos un pasadito? Sí, claro, y que me vean contigo. Pues yo sí. Yo me voy a gozar de las bellezas, de la naturaleza, de las plantas, de las flores, de los capullos. Claro, tú entre capullos debes estar como peces en el agua. Escucha, Paca, la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. ¿Que nadie sabe cómo ha sido? ¿Ves cómo eres imbécil? La primavera llega todos los años el 21 de marzo, eso lo sabe hasta el tato. Vale, yo seré un imbécil, pero tú eres una ignorante, porque la primavera este año no ha venido el 21, sino el 20 de marzo. Porque tú lo digas. No, lo dicen todos los expertos en astronomía. No te hagas el listo conmigo, que te quedas sin cenar. Paca, estaba recordando ese verso tan hermoso de don Antonio Machado que dice La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Ha despertado la rama y el almendro ha florecido. Y en el campo se escuchaba el grigri del grillo. ¿Qué dices de grillo? Estás grillado. ¿Qué pasa? ¿Que no conoces este poema? Pues es un poema precioso. A mí esas cosas no se me quedan. Yo me sé una poesía mucho más divertida. A la orilla de un lago cantaba un sapo. Quise echarle una mano y se me escapó. Preciosa rima, sí. No he visto a nadie que alarde de su ignorancia tanto como tu hija. Yo sé lo que tengo que saber. Sí, el camino al frigorífico y al bingo. Y el de la residencia cuando te meta porque estés choto. ¿A mí? Ándale a por ahí, tú. 80. 81. A lo mejor deberías coger más peso, ¿no? 82. 83. 84. A ver. ¿Qué pasa? Nunca me había fijado en tu tatuaje. No te habías fijado porque me lo hice ayer. Un corazón. Eres soltera hasta para eso. ¿No te gusta? Es un corazón que sufre de amor. Y estas gotitas que caen son como lágrimas de sangre. De lo que eres capaz para llamar la atención es increíble. Dime una cosa. Si tú fueses una mujer, ¿te gustaría que tu chico se hiciera un tatuaje para demostrarte su amor? Pero ¿lo has hecho por una mujer o por un hombre? Porque todavía no me ha quedado claro. En este caso por una mujer. Pero como tengo los brazos, si me interesa por ti, te pongo en otro. Ponerme a mí ni se te ocurra. Y con respecto a la chica, como sea tan hortera como tú, le gusta seguro. ¿Sabes lo que hay encima del corazón? Ah, pero que todavía hay más cosas. Lo más importante. ¿Eh? ¿Te has sorprendido, eh? Pues espero que él produce el mismo efecto a ella. ¿Pero ese es el nombre de mi novia o hay otra gema? Hombre, no es un nombre corriente. Yo no conozco a otra. ¿Y con qué derecho te pones el nombre de mi novia en tu brazo? Ah, ¿te tendría que pedir permiso? Pues perdona, chaval. No sabía que tuvieras derechos a ese nombre. Eres un carrano. No puedo serlo. Porque no tengo ni novia ni esposa. Tú, en cambio, sí. Pues te vas a llevar un chasco porque a Gemma no le gustan nada los tatuajes. A lo mejor no le gustan en el cuerpo como el tuyo. Pero en el mío, a lo mejor sí le gustan. Mira, pues me voy porque me has quitado las ganas hasta de hacer ejercicio. No mientas. Te vas porque no tienes fondo y te agotas enseguida. Voy a dedicar todos mis esfuerzos a convencer a Gemma para que se vaya a vivir a otra casa. ¿Serías capaz de hacerme una cosa así con el sufrimiento que me produciría? Siempre te puedes volver a tu país donde deberías haberte quedado. Estoy en España porque el destino me ha traído hasta la gema. Es la llamada del amor. Nunca pensé que otro ser humano pudiera provocarme tanto rechazo. Mejor. Así no me dará pena de ti cuando ya te deja por mí. No te da la mierda. Gracias. Pero me quedo aquí un ratito entrenando. Y cuando sales, cierra la puerta. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu día? Por duro y difícil, como todos. ¿Y el tuyo? Por duro y difícil, pero muy aburrido, como todos. ¿Sigues buscando trabajo? No, hoy no. ¿Por qué no? ¿Por qué me he tomado un respiro? Sí, ya veo. Estás muy guapo, ¿no? ¿Tú crees? Sí, así como alegre y animado. ¿Tú crees? Sí, como rejuvenecido también, ¿no? ¿Tú crees? ¿Dónde estabas cuando he llegado? Nada, que salí un momentillo. ¿Dónde? Pues que Gema necesitaba comprar unas cosillas en el súper. Sí, claro. ¿Y tú la has acompañado? Mira que no me apetecía nada, ¿eh? Lo que pasa es que la chiquilla, pues echarle una mano con la bolsa, ¿sabes? Total, sí. No tengo nada mejor que hacer. Ya. Pues a mí no me ayudas nunca. Coño, porque a ti se te ve la lengua que eres mucho más fuerte, Paloma. Y como se nota que estás acostumbrado a levantar peso por lo de mover los enfermos, o sea, además, si yo solo empujo el carrito. Claro. A ella sí le ayudas y a mí no. Vamos a ver. ¿Tú te has fijado, Gema? No, seguramente tú te has fijado mejor que yo. Pero si es que se le ve a la chiquilla, que es así como muy delicadita, muy endeble. Tú, tú, todo lo contrario, cariño, se te ve muy fuerte. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Llevas aquí un rato largo y todavía no me has dado el beso de siempre. Es verdad, pero bueno, eso tiene fácil solución, ¿eh? ¿A qué hueles? A colonia. Si a ti no te gusta la colonia. ¿Y eso quién lo ha dicho? Cuando te regalo una ni siquiera abres el paquete. Coño, pues, ¿por qué no? Súrgeme, ya ves. Ya. Mira, he ido al baño, me he encontrado un bote de colonia, que a saber de cuándo estaba eso ahí, pues, me lo he echado así un poco, ¿eh? ¿Huelo bien? A medio bote de colonia. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en los anuncios he visto que a las mujeres les gusta mucho que los tíos se pongan a colonia. ¿Eso es verdad? Sí, mejor oler a colonia que a sobaco. Oye, a sobaco es imposible que huela, ¿eh? Que me he duchado tres veces. ¿Tres veces? Pero si tú solo te duchas por la mañana. Ya, bueno, pues, ¿qué me ha dado por ahí? Uy, 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 uy. ¿Y cuántas cositas nuevas estamos haciendo hoy, no? Sí, bueno, yo qué sé, hija. Pues, ¿será de que estoy tan aburrido? Eso debe ser. ¿Por qué me miras así? A lo mejor es porque no te reconozco. Pues soy yo, tío. Si quieres, te enseño el DNI. Pues no, no me va a hacer falta. Hola, cariño. Qué susto me has dado. ¿Por qué no llamas? No sabía que tuviera que llamar. ¿Me puedes pillar desnuda? ¿Y qué? Si te he visto mil veces. Bueno, pero de otra forma, hay que respetar la intimidad. Anda, anda aquí. ¿Cuándo he llegado no estabas? Es que estaba en el súper, que tenía que comprar unas cosas. ¿Y por qué no me has esperado? Hubiera ido contigo. Bueno, no ha hecho falta, ya me he acompañado... Rubén, no me digas más. Pues no, Fernando, ya te has vuelto a colar. ¿Fernando? ¿Y desde cuándo eres amiga de ese? No soy amiga, solo me he acompañado, hijo. ¿Y tú le has dicho que sí? ¿Y por qué iba a decir que no? ¿Te parecería normal que yo fuera de compras con Paloma? Por supuesto, porque me va a parecer mal. Pues lo voy a hacer. Bueno, no, no lo voy a hacer. No, no hacemos buena pareja. ¿Qué tal? ¿Has estudiado mucho hoy? Estudiar es un coñazo. Me cuesta más cada día. Pues tú verás si quieres acabar la carrera o terminar trabajando de cualquier cosa. Da igual. Aunque termine la carrera, voy a acabar trabajando de cualquier cosa. Eso sí encuentro trabajo, claro. Que está el panorama fino. Te noto muy animado, ¿eh? Es que no veo el futuro. Es que el futuro no hay que verlo. El futuro hay que hacerlo. Uno tiene que hacer lo que se propone. Qué bien suena cuando ya has terminado la carrera y estás trabajando. Oye, que a mí nadie me ha regalado nada, ¿eh? Que yo me lo he currado y mucho. No te enfades. Es que hoy no tengo un buen día. Bueno, te lo puedo mejorar yo, si quieres. ¿Qué tal, Gema? ¿Qué tal? ¿En qué sentido? Aunque se la ve una chica muy maja, ¿verdad? Eh, es una chica majilla. Da la sensación de que habéis conectado muy bien. ¿Por qué dices eso? No, porque esta mañana se os veía tan a gusto juntos y luego las ha acompañado a comprar. Hombre, viviendo bajo el mismo techo yo creo que es algo lógico hacer las cosas así, ¿no? No, claro, claro, muy lógico. Además, no olvides que es una inquilina de tus padres, joder. Yo creo que lo normal es que yo trate de hacerla feliz, ¿o no? No, y si desde luego se ríe mucho contigo. No te verá como un payaso, ¿verdad? Pues no. Lo que pasa es que Gema pues tiene mucho sentido del humor. Ah, ¿y qué más tiene? Oh, oye, no estarás celosa. Tengo motivos para estarlo. No sé, tú sabrás. No, dímelo tú. Te gusta Gema, ¿verdad? Uy, 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 que esa es la típica pregunta trampa. Porque si te digo que no me gusta, no me vas a creer. Por supuesto que no. Y si te digo que me gusta, vamos a tener la gran bronca. No te quepa la menor duda. Pues entonces lo mejor que puedo hacer es irme disimuladamente por donde he venido. ¡Retirada! ¡Fernando, vuelve aquí inmediatamente! Por cierto, ¿te gustan los tatuajes? Pues no sé, depende. No estarás pensando en hacerte uno. Pues sí, lo estoy pensando. Dime que no es verdad. De hecho, ya tengo hasta el diseño. Sería un corazón llorando lágrimas de sangre y encima de él tu nombre. ¿Mi nombre? Sí, ¿no te gusta la idea? No. Como te hagas eso, te dejo. No te vuelvo a hablar en la vida. Por favor, Gonzalo, que macarrada. No, tranquila, que no me lo voy a hacer. Ay, otra bromita de mal gusto. Pero Rubén sí se lo ha hecho. ¿Ha hecho qué? Un tatuaje de un corazón llorando sangre con tu nombre. ¿Qué? ¿Un tatuaje con mi nombre? No te creo. Sí, si te sigues llamando Gema, ese es el nombre que se ha tatuado de semillardad. ¿Y tú lo has visto? Hace un rato. Es una horterada. Cuando lo veas va a dejar de gustarte. Ay, que nunca me ha gustado. Bueno, pues ahora menos todavía. Me voy, que mi madre me espera. Saluda a la de mi parte. Ah, y no le digas a Rubén que te lo he dicho yo. No, no, ni pienso darme por enterada, ni pienso hacer nada por verlos. Me da igual lo que haga ese. Mejor. Me voy a perder. Oye, y no te desmoralices y estudia un poquito, ¿vale? Lo intentaré. Adiós. Venga. Hola, churri. Te traigo una cosita. ¿Un regalazo? Un regalito que te va a encantar. Pasteles. Frío, frío. ¿Dinero? Ay, paca. Dinero no se puede regalar. ¿Por qué no? Porque es una grosería. Pues no lo entiendo. Si es lo mejor que hay. Dinerito, dinerito, dinerito. Ay, cariño, qué materialistita eres, Ain. Pero no es bonito regalar dinero. Es el único regalo con el que puedes comprarte lo que te dé la gana. Porque ¿para qué quieres un libro o una figurita si luego no sabes dónde ponerla? Toma. ¿Esto qué es? Una rosa. Ya, ya sé que es una rosa. No es la primera vez que la veo. No, esta sí, paca. Esta es la primera vez porque ha nacido esta primavera. Mírala qué hermosa. Qué color. ¡Qué olor! Vueles tú más fuerte. Ay, qué inteligente es la naturaleza a la hora de diseñar las flores, ¿verdad? Tan hermosas, tan delicadas, tan diferentes. Y luego dices que no eres gay. Pero, pero, si cada día se te nota más. Ay, paca, que no soy gay. Tengo sensibilidad. ¿A qué viene traerme esto? Paca, la rosa es el símbolo del amor. Ah, pues según eso, yo tendría que regalarte a ti un cactus. Ay, no te puedes imaginar cómo estaba la floristería. ¿De qué? Hasta los topes de flores. Pues como la carnicería de carne y la frutería de fruta. ¿Qué quieres que haya en una floristería? ¿Salmonetes? No sabía para dónde mirar. Margaritas, hortensias, magnolias, violetas, nardos, delias, geranios, rosas, claveles, tulipanes. ¿Qué pasa? ¿Te has hecho representante de flores? Ay, qué hermosura. Por algo dicen que la naturaleza es sabia. Bueno, no tan sabia que también te hizo a ti, gladiolo. Y a ti, cualquier escribano hecho un borrón. ¿Sí? Soy Gemma. Pasa. Ah, ¿no estás haciendo ejercicio? Pues no, ¿tendría que estar haciéndolo? No, solo quería que me dieras algunos consejos para hacer en la plataforma, pero volveré en otro momento. No, 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 espera. ¿Qué querías saber exactamente? Pues los ejercicios más recomendables para hacerlos yo. Pues mira, hay cuatro tipos de ejercicios. Fortalecimiento, estiramientos, relajación y musculación. Pues dime los de fortalecimiento. Venga, Santa, sube. Yo prefiero que te subas tú antes, así yo te veo y aprendo. Ah, muy bien. Pues mira, este ejercicio es buenísimo para fortalecer y tonificar los músculos de las piernas. Pero no te quitas el chándal, vas a tener calor, ¿eh? Yo... ¿Qué? ¿A qué has venido? No te entiendo. ¿Tú no has venido por la plataforma? Claro que sí, yo he venido aquí por la... Yo creo que has venido por el tatuaje. ¿Qué tatuaje? Para ser periodista miente es bastante mal. No sé de qué me hablas, ¿eh? ¿El tatuaje? Yo no sé de qué tatuaje estás hablando tú. A lo mejor me ha confundido. Perdón. Bueno, es verdad, me lo ha contado Gonzalo. Ah, vaya. Te enseño el tatuaje si prometes a no enfadarte. Vale, lo prometo. ¿Preparada? Pues claro. ¡Chachán! O sea, que era verdad. ¿Qué te parece? Pero ¿cómo te has atrevido a ponerte mi nombre en tu brazo? ¿No te gusta? ¿Cómo me va a gustar Rubén ahí tatuándote como si yo fuese algo tuyo? ¿Es que no te apetecería hacer algo mío? Por supuesto que no, ya no sé cómo decírtelo. Vale. No te enfades, que tiene arreglo. Arreglo, un tatuaje, si es para toda la vida. Tranquilízate y ven conmigo. Vamos. ¿Qué quieres ahora? Ven. Toma, quítalo tú. Que te lo quite, con una esponja. Inténtalo. Como no quieres ser nada mío, elimínate de mi vida. Te he puesto a prueba y he podido comprobar que no pinto nada para ti. Hombre, tanto como nada. Así que tranquila, que no voy a incordiarte más. ¿Ni un poquito? Y yo me doy por vencido. No tengo nada que hacer contigo. Vaya, lo siento. Ah, y dile a Gonzalo que puede estar tranquilo con respeto a mí. Vale, se lo diré. De tu parte. ¿Qué es esto? ¡El desayuno pa' mi mujer! Se va a ir tan cargada que va a tener que dar dos pie al hospital. ¿Me estás llamando, gordo? No, por favor, venga, Paloma, joder, no estropeen nuestro desayuno. ¿Nuestro? ¿Tuyo o de Gema, Rubén y mis padres? Ah, bueno, si quieren apuntarse ellos, que se unan. Ya sabes que yo soy muy sociable. Y muy chorizo. ¿Por qué dices eso? ¿Cuándo fuimos nosotros la última vez al súper? Ayer por la tarde. Pues yo no recuerdo haber comprado ni yogures, ni magdalena, ni nada de esto. Coño, no querrás que comamos papel higiénico, desodorante y pasta dentífrica, anticari. Es que fue lo que trajimos. ¿De dónde has sacado esto? ¿Del frigorífico? ¿No sabes leer? Sí, y sumar, pero para lo que me sirve... ¿Qué pone aquí? La P con la A, sué. La C con la A, gra, sué, gra. Aquí pone Paca, mi madre. Aquí pone Rubén, aquí pone Gema y aquí que pone Paloma y Fernando. ¿Y qué hay? Pues un muslo de pollo de antes de ayer y unos boquerones rebozados que me dio mamá el domingo. Coño, no querrás que te ponga pollo a la miseria y boquerones a la eutanasia para desayunar. Mira, si entra el dueño de esta comida por la puerta es que me muero de la vergüenza. O sea, encima que me arriesgo a pasarme el resto de mi vida metido en la cárcel por apropiación indebida de tres sobaos, de un poco de margarina de mierda que no sabe a nada porque no tiene sal y de dos yogures, encima me montas el Cristo. Lo que yo no quiero son problemas. Pues, cariño mío, en este planeta y en esta puñetera sociedad las cosas funcionan así. Desde que te levantas hasta que te da el infarto. ¿Infarto? ¿Infarto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Fernando? Estira el brazo, estira el brazo. Tranquilo, cariño, ¿te duele el pecho? No, 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 no me contestes, no me contestes. Respira por la nariz y suelta el aire por la boca. Despacito, despacito, Fernando. ¿Qué haces, paloma, paloma, el desayuno? No te preocupes, no te preocupes, que mañana te preparo yo otro. Pero sobrevive mi vida, no te me vayas a morir, no te me vayas a morir en lo que te curo, ¿eh? No, no, no. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dame el botiquín y el tensiómetro que a Fernando le está dando un infarto! Pues mira para otro lado, que si lo jueguen a tiempo, igual le salvan. ¡Mamá! ¡Eso ni es broma! ¡Y trate las pastillas de la tensión! ¡Te las dejo a cien euros, pastilla, por ser tú! ¡Será asesina! ¡Benito! ¡Ay! ¡Benito! Cuando yo te llamo, despiértate, Benito. ¡Benito, que te estoy hablando! ¡Benito! Mira, doña, no me estás hablando, joder, me está gritando. ¿Qué culpa tengo yo si estás sordo? ¿Qué dices? Benito. Yo oigo crecer la hierba. Fíjate qué gilipollecer es capaz de oír y luego no me oyes a mí cuando te llamo. Bueno, vale, ¿qué pasa? Venga, venga, haz algo, levántate y vamos. Pero no te dije anoche que hoy no tenía que ir a la oficina. Es que a Fernando le acaba de dar un yuyu. ¿Eh? ¿A qué Fernando? Tu yerno no va a ser Fernando el Católico, que se murió hace mil años. Joder, si es que estoy medio dormido. Lo que estás es medio bobo. ¿Y Paloma? Está con él. Bueno, pues qué coño pinto yo, que ella es enfermera, pues que lo lleve al hospital. A mí me ha pedido gritando que le dieran las pastillas de mi tensión. ¿Y se las ha llevado? ¿Yo? Ni loca, que Paloma es capaz de dárselas y curarle. Coño, pues de eso se trata, ¿no? No. Tú estás pirada. ¿Pirada? No hay nadie más inteligente y más equilibrada que yo. Sí, sobre todo equilibrada. Pero ¿por qué no me lo has dicho antes? Puede ser estrés. Ya estoy mejor, de verdad, ya no me duele tanto. Cariño, mira, a mí no me puedes engañar, soy enfermera y muy buena. ¿Te duele menos? Sí, sí, sí. Si te pasas algo, no me lo podría perdonar, ¿eh? Yo tampoco. A lo mejor he sido demasiado dura contigo, ¿no? Mucho, muy dura, muy dura. Lo siento, cariño, lo siento. ¡Esas pastillas! ¡Ese dinero! ¡Rubén, Rubén, Rubén, échame una mano! ¡Fernando se encuentra mal! Joder, ¿cómo me quiere? Esto hay que aprovecharlo. ¡Ay! ¡Ahí, paró! ¡Va! ¡El aire, me falta el aire, me falta el aire! ¡Qué raro, si eso no es síntoma de infartados! A ver, a ver, ¿qué quieres? Tengo como una cebolleta aquí en la garganta. ¡El boca a boca! ¡El boca a boca! ¡Voy, voy, voy, voy! Más rápido, más seguido. Vale. ¡Otra vez, otra vez! ¿Qué haces? Nada, que me ha dado como un baído. He perdido el equilibrio, tenía que agarrar. Me estás tocando el culo. Perdona, perdona. Más rápido, joder, que me ahogo. ¡Gema, despierta! ¿Has sonado ahí el despertador? No, falta media hora. ¿Entonces por qué me despiertas? Está pasando algo en la casa, hay mucho barullo. Pues a ver si es una manifestación y si no se autorizan las denuncias. ¿Se oyen gritos? ¡Gente, hombre o de mujer! Creo que está gritando Paca y Paloma. Sé que se habrán encontrado un ratón en el microondas. ¡Ay, déjame de dormir! Que no, que estaban llamando a Rubén. A ver si va a ser un atraco. Pues a la cara es una madre. Les dices a los atracadores que estamos secos. ¡Gema, esta casa no es segura! Ni Oriente Medio. Mientras Irán tenga ese pirado de presidente armado hasta los dientes. Por eso vivimos aquí. ¿Te estás cachondeando de mí? Estás pesadito, ¿eh? Encima que me preocupo por tu seguridad. Sí, claro. Ya he visto cómo salías a reducir a los atracadores con una katana para que yo pudiese dormir placidamente. Para esas chulerías ya está Rubén. Sí que ahí tienes presente, ¿eh? Me estoy empezando a preocupar. ¿Qué va? Si me cae como una patada en el cielo de la boca. Además, ya no estoy celoso. ¿Ah, no? ¿Y eso? Es un mierdecilla. Rubén. No tiene personalidad. Cultura cero. Dice que trabaja y yo nunca le he visto ni salir con hora ni volver cansado. Pues sí que le vigilas. No le vigilo. Le observo que es distinto. ¿Habéis llamado? Ay, perdón. Es que estaba en el servicio. Fernando, Fernando. Que no sé lo que le pasa. Primero pensé que era una angina de pecho. Pero ahora se hago y le estaba haciendo la respiración artificial. Déjame a mí, que tengo más capacidad pulmonar y soy socorista. ¡Queta! ¿Qué haces? ¿Qué haces mucho mejor? ¿Dónde va a parar? Ya lo único que me duele un poco así es el pecho. Ay, el infarto. Vamos a llevarlo al sofá. El infarto no creo porque el colapso no duele. ¿Y tú qué sabrás, musculitos? ¡Al sofá! ¡No, no, no, no! ¡Que me mareo, por Dios! Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Cariño, vamos a ver. ¿Se te repite el dolor? Es como si tuviera un bloqueo aquí en el pecho. ¿Ese puede ser el paro cardíaco? Sí. ¡Lucha! ¡Lucha! ¡No te rindas! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Cojón! ¡Casi me mata! ¡Lucha, dice el cabrón! Si tengo una pistola aquí, le meto cuatro tiros. ¿Se le ha pasado ya la angustia? ¡Joder! Si me ha dado una paliza que casi me salta hasta las caries. Sí. No había visto nunca un masaje cardíaco tan enérgico ni tan eficaz. Ni yo. Casi me mata. Es que al no tener el aparato de descargas eléctricas, tenía que actuar con fuerza. Sí, sí. ¡Eres mi héroe! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero bueno! ¿Y el morreo ese que es parte del tratamiento? Cariño, pero si te ha salvado la vida. Mira, te has recuperado en un momento. Macho, me debes una. Sí. Y tú a mí me debes un desayuno y un casquete, mamón. ¿Qué? Nada, que con la mejoría pues me ha entrado un poquito de hambre y se me están disparando las feromonas. Cariño, pues lo siento mucho porque no puedes tomar magdalenas ni nada que contenga grasas. Y lo de hacer el amor ni lo sueñes. En un mes, por lo menos. Es justito lo que hace falta que le digas. ¡Joder! Un mes o más. Depiendo cómo vaya. Casi me suelda la esternola en la columna, mamón. Lo siento, tío. Desde luego, Paca, es que estás como una cabra, ¿eh? A mí me despiertas para que haga algo y tú no eres capaz de darle tus pastillas a Fernando. Venga, hombre. Bueno, porque tú le quieres y yo no. ¿Y si no le quieres, para qué coño me despiertas a mí? Para no tener remordimientos de conciencia. Y menos por el yerno. Pues solo faltaría. Anda, que el día que estudien tu cerebro... Pues se darán cuenta de que no me han dado el Nobel porque no soy una enchufada. Claro, hay gente en las disciplinas que premian. No está la mala leche. No, no, ¿qué? ¿Vas a ir a ayudar a tu yerno, sí o no? Ya, no. Paloma habrá hecho algo, digo yo. Sí, pegarme un susto de muerte y luego pedirme su botiquín. Después la he oído llamar a Rubén. ¿Con a Rubén? ¿Para qué? Y yo qué sé, si estoy siguiendo el culebrón desde la cama. Anda, a lo mejor se ha caído Fernando y Paloma sola no podía levantarle. O la ha palmao y Paloma se está ligando a alcachas. Yo creo que le gusta. Ala, 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 ala. Tú sigue diciendo burradas. Que yo voy a ver si puedo hacer algo. Mira, de momento prepararme un desayuno que yo estoy muy sana y tengo un hambre de lobo. Pero, paca, a ti no te quita el apetito ni una invasión de extraterrestres, ¿eh? Eso es mucho menos. Llevo un montón de años viviendo con un marciano. Ah, ¿sí? Pues mira, el marciano se va a ir a la cocina y se va a preparar un desayuno maravilloso para él solito, ¿eh? Oye, no se te ocurrirá. Ya sabes cómo me gustan los huevos. Sí, tocarlos. No, revueltos. Ah, y tostadas con mantequilla, pero con pan integral. ¡Claro! Eso sí, no vaya a ser que te engorden. Ay. De verdad que yo estoy bien, ¿eh? A ver la pupila. La tienes amarilla. Y tú, pequeña. No te jodas. Sí, es verdad. Mírame. Tú la tienes amarilla. ¿Sabes lo que significa? Sí. Que mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué dices? Eso significa salud. Sí, hombre, tenerla pequeña, pero si a ellas cuanto más grande más les gusta, que el tamaño sí que importa. Que no digas tonterías. Eso se llama midriasis y significa que el paciente puede estar en las últimas. Pues ese no es mi caso. Lo sabes perfectamente. ¿De qué hablas? Lo sabes de sobra, nena. Y yo también, pero nosotros hablamos de tu pupila. Ah. Ajá. ¡Y la tengo amarilla! Eso es que al híguero tampoco te funciona. Eso debe ser mi suegra, que es que la veo en bata y con rulos, que no me acostumbro, joder. Venga, vísate que te vienes a la clínica conmigo. Buena idea. ¿Para qué? Para que te hagan un chequeo de arriba abajo. Ah, no, ni de coña. Tranquilo, que con los bajitos acaban antes. Muy graciosa tú, ¿eh? Bueno, y si es necesario que te quedes un par de días, pues te quedas. ¿Vosotros no tendréis un lío? Yo respeto mucho a las mujeres de mis amigos. ¿Y a Rubén le gusta a Gemma? Sí, claro, pero como ella no se deja, prefiere hacerle contigo. Más respeto, ¿eh? Joder, así tratas a tus pacientes, pero vaya una enfermera de caca. Venga, que el ataque te puede repetir en cualquier momento. No digas, eso que le has estabilizado muy bien, pero voy a por el botiquín por si acaso. Pues fíjate que tienes razón en una cosa con respecto a Rubén. ¿De qué hablas? Que estás indefinir. Va de metrosexual y no tiene ni novio ni novia ni nada de nada. Es que no le gustan las ataduras. ¡Qué chorrada! Eso te dura hasta que conoces a alguien tan maravilloso como tú. Entonces, a tomar por el saco las ataduras. ¿Eso crees? ¿Qué? Nada, que conociéndome a mí se puede cambiar esa actitud de querer estar solo, ¿no? Oye, ¿qué estás pensando? ¿Es que te ha propuesto algo el macarra ese? No, no, he dicho a mí, pero me refería así en general. Ah. Fíjate que la primera vez que te vi me pareciste coqueta, presumida y bastante frívola. ¿Qué haces en mi cama? ¡Capullo! ¡Te he dicho la primera vez! Además, en aquella época mi madre lo era todo para mí. ¿Entonces te gustaban mayores y con mala leche? No, me gustaban dulces, comprensivas, cariñosas, inteligentes y que tocas en el piano. Entonces te repito, ¿qué haces en mi cama, capullo? ¿Qué tontería si sabes que estoy enamorado de ti hasta el tuite en uno de los huesos? ¿De mí o de tu madre? De ti, claro. Pues, yo no toco ni la zambomba. Nadie es perfecto. Mi madre toca el piano que es una maravilla. ¿Sí? Pues lárgate con tu madre porque tú no cantas como Luis Miguel y yo no te lo digo baveando. Así que Luis Miguel es tu padre, pues pídele un autógrafo. Soy tonta. No, pero me encanta como interpreta a los boleros y no me importaría tener un romance con él. Pues está casado, no es gay, vive muy lejos y no le gustan las chicas del tiempo. Así que ven aquí, periodista, que si quiero escuchar algo de piano me pongo un CD de Alicia Keys. Benito. ¿Qué? ¿Estás ahí? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Pero se puede saber por qué entras aquí? ¿Como padre por su casa? No. He entrado como paca por la suya. ¿Ves cómo estás, chocho? ¿Quieres hacer el puñetero un favor de salir de aquí? Vamos. No me da la gana. ¿Qué estabas haciendo? ¿De verdad tengo que explicártelo? ¿O te crees que este cacharro es un sillón de orejas? No. Es un inodoro que no sé por qué le llaman así. Sí, porque huele que apesta. ¡Hombre, enhorabuena! ¡Muñeca chochona para la señora! La muñeca chochona te va mejor a ti. Bueno, venga, venga. Hace el favor de dejarme solo. Venga, anda. Bueno, ¿pero qué estabas haciendo? Pues lo que se hace normalmente en un inodoro, paca. ¿Un crucirrama? No. ¿Un sudoku? Ay, madre. Estaba haciendo mis necesidades. Tú lo que más necesitas es una residencia. Venga, olvídame. Anda, anda, anda. Anda. ¿Para ti es una necesidad ver a estas guarras en pelotas? No, no lo hago por necesidad. ¿Entonces por qué? Por supervivencia masculina. Algo. Que no me pasa nada, tío. Entonces, ¿por qué no has crecido más? Digo de salud. Ya. O sea, que tus abuelos eran pigmeos. ¿A que te meto una hostia? Que es broma. Lo importante no es ser muy alto. Pues claro que no. Es estar proporcionado. Pues eso, ¿no? Lo que yo digo, mírame a mí. Talmente un figurín. Yo que tú me la paría la cabeza. ¿Para qué? Es que así pareces un champiñón. ¿A que te meto? Pero si los españoles sois la raza con más sentido del humor. No, los casados bastante menos. Rubén, tío. Necesito que me ayudes. ¿Qué pasa? Pues ese es el problema, que no me pasa nada, joder. Que Paloma me quiere llevar al hospital. Natural. En la cocina yo creí que tenemos que llamar al cura. Porque soy un actor cojonudo. De repente fingí un dolor en el pecho pero la vi ella tan entusiasma y tan encariñada que dije esta es la mía, hoy mojo. ¿En la mesa de la cocina? Claro. ¿Tú no has visto el cartero siempre he llamado veces? No, es que a mí me mandan correos electrónicos. Gilipollas, la película. ¿La has visto o no? No, no, he visto las de Torrente. Ya, claro. Y seguro que hasta has salido en alguna. Por eso es lo que necesito, que me ayudes, chavalote, para convencer a Paloma de que no me pasa nada, que estoy bien, que esta noche daré la tele fútbol y tenis y no me lo quiero perder. ¿Qué? ¿Nos hacemos unas abdominales? Vergüenza debería darte. ¿De haberme casado contigo? No, si me da, me da. Lo que pasa es que como te quiero mucho lo llevo con resignación cristiana. ¿Y por qué te gustan estas chicas si no tienen chicha? Pues ya a ver, de estar tantos años contigo he debido de perder el gusto por las mujeres. ¿Me quieres explicar qué tienen estas chicas que no tenga yo? Nada, nada, nada. ¿Tenéis lo mismo? ¿Entonces? Sí, pero de distinta forma y en sitios diferentes. Nunca entenderé a los hombres. Anda, coño, ¿y a qué viene ahora eso? ¿Pero qué sacáis mirando a estas mujeres desnudas que seguramente lo tendrán todo operado? Es que hace falta ser idiotas, ¿eh? Sí, sobre todo cuando se tiene que enfrentar uno con la cruda realidad. De enfrentar nada, que tú a mí no me has visto nunca desnuda. Ah, no, pues mira, casi mejor. ¿Cómo casi mejor? No vaya a ser que me dé un jamacuco. Hablando de jamacuco, ¿no te habías ido del dormitorio para ver qué le pasaba a tu yerno? Sí, pero tenía una emergencia. ¿Quién? ¿Fernando? No, yo, paca, yo. Sí, el ver a esas pilingues sin corifatos. Pues que sepas que las has atufado. Pensaba ir ahora mismo. Si me dejas solo un momento. Sí, cualquier día cuando te levantes vas a tener la tapa encajada enmarcándote el trasero. Bueno, de acuerdo, ala, venga, lárgate, a ver si puedo terminar de hacer mis necesidades, hombre. Porque te he quitado la revista. Si no, podías haberte pasado todo el día y sentado. Ay, Dios mío, pero qué lástima de hombre. La revista, la revista, la revista. No entiendo nada, pero tú no querías mojar. Claro, pero para eso te necesito a ti. ¿A mí? Tío, conmigo ni cobrando. A ver, chato, que no lo pillas. Tú primero la convences de que estoy fuera de peligro y esta noche cuando llegue sufro una recaída. Claro, y te eva a urgencias, que normalmente es donde te rematan. No te enteras. Tú le dices que tengo una forma de estrés postraumático, que sufrimos las personas que atravesamos por grandes dificultades y que hay que darnos mucho cariño. Buena idea, pero ¿por qué tengo que yo montar todo ese circo? Bueno, porque si no le digo a mi suegra que le roban las chocolatinas, que te das duchas de media hora con agua caliente y que te traes a tu dormitorio y a las clientas para ponerlas mirando pa' Cuenca. ¿Para Cuenca? Si ni sé ni por dónde quiera. Ya, pero tus clientas me ha estado haciendo chantaje. Es que no quiero perderme el partido. ¿Todavía estás sin vestir? Precisamente eso le estaba hablando a Rubén. ¿De qué? Tu marido me estaba enseñando cómo poner mis clientas mirando pa' Cuenca. ¿Este? Pero si no sabe ni ponerme a mí mirando pa' Getafe. No, eso se arregla si os compráis un navegador. ¿Le vas a decir a Paloma lo que me estabas contando a mí? Que eres bajito, pero eso ya lo sabe, ¿no? No, de mi salud. Ah, sí, es eso. Pues sí, claro, pero es que a mí no me gusta mentir. Porque si te he perdido para siempre viendo la casa y me voy a vivir con mi hermana. ¿Qué dices? Pero si es nuestra casa y tengo ahí mis cosas. Tus cosas. Y yo que soy, otro tras todo el que no sabes cómo desprenderte. Tú eres la cosa que más quiero en este mundo. Mentiras, y cada vez te veo menos. ¿Sabes lo que te digo? Que con la presión que me estáis metiendo entre las dos voy a terminar internándome en un monasterio. Tengo una especie de estrés postraumático y que puedo sufrir recidivas. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se consigue estar años con el mismo hombre? Con mucha paciencia y siendo tonta de remate. Fíjate que hay noches que me pone pelipornos. ¿Para qué? Coño, para excitarme, ¿eh? Claro, y cuando le voy a pedir guerra me dice que, bueno, el día que tenga la talla de los modelos y cosas así. Mira, Alito, como no quiero que sufras, se me ha ocurrido una solución a nuestros problemas. ¿Cuál? El estrés se define como un estado de la fatiga física y psicológica del individuo provocado por desórdenes emocionales, cuadros de ansiedad o exceso de trabajo. Mi marido no está en casa. Si estuviera, me habría abierto la puerta. Vaya, hombre, entonces yo ¿quién coño soy? Un gilipollas impostor. ¿Con quién hablabas antes por teléfono? Con un amigo. ¿Y le dices que es lo que más quieres en el mundo? ¿Le he dicho eso? Sí, sonaba muy conmovedor. No me toquéis los pelendengues, que están pollando sobre el estrés y creo que soy un claro ejemplo. Voy a dar conferencia. Rubén, hijo, ¿quieres dormir conmigo esta noche? Dile que sí, macho, que lo grabo, lo cuelgo en internet y nos sacamos una pasta. Pacato, ¿has conocido a muchos hombres? Muchísimos. ¿Tantos? ¿Cientos? ¿Quién lo diría? ¿Te lo estoy diciendo yo? Ay, me da otra vez. Hay que... ¿Otra hipotinia? Ay, 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 ¿esos manejos eran muy a menudo? Dile a Gonzalo que venga cuando quiera, que del precio y de paca ya me ocupo yo. No solo eso, es que hemos decidido darnos un tiempo. ¿Y tú por qué no me las has llevado a la clínica como dijiste? Trabajo en un gimnasio, ¿recuerdas? Bueno, pues entonces no haberte comprometido, si es que no te puedo fiar de ningún hombre. Mucho menos de este. ¿Qué?